Hola, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a la Huertina Ecosin, donde vamos a hablar de huertas y plantas. Vamos a sacar todo el pasto para sacar un rabanito. Tenemos todo el pastito alrededor. Les quiero sacarlo para dejar limpiar la tierra, para que se vea bien el rabanito, que ya tenemos grande. Los huyitos que están alrededor. No sé si lo ven. Ahí lo van viendo. Acá. Acá hay bastante pasto. Se surgió. Con la lluvia que hubo los otros días salió un montón de pasto. Con la raíz. Lo sacamos con la raíz. Bueno, voy a sacarlo. Miren la raíz grande que tiene. Está bien, no está partido. Vean todas las hojas. Grandes. Ahora las voy a sacar. Fíjate abajo. Abrió un poquito. Ah, sí, es verdad. No lo había visto. Acá en la parte de abajo ya como que se había empezado a abrir. Porque no iba a poder crecer más. Voy a sacar. Las hojas. Después lo voy a lavar y le corto la raíz. Miren. Pongan tu mano para que se vea la comparación. Bueno, es uno de los tantos rabanitos que tengo. Bueno, nos vemos. Te invito a suscribirte a mi canal. Y próximamente estaremos subiendo más videos de la huerta. En esto que hemos dado en llamar la huertina de Cosima. low decirla siempre está a la��ta. Comprende tu mano para que se le pase. La huerta por la mano para que se le pese. Quede la situación. Cuidado que se le pese. Bueno, sonido de la juventud. Mentos que nos temanatara se lesó, con hobbies y los therapies. En esto que me sale.